Buenas tardes gente, bueno, hoy quiero hacer un vídeo sobre el ahorro familiar sin privarse de comer sano y sin prohibirse de aquellos caprichos que se puedan reconvertir en una alternativa sana, ¿vale? ¿Cuál es una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta a la hora de ir a comprar, ¿no? O de realizar una alimentación, una compra de alimentación en casa. La forma más sencilla de ahorrar, pues es hacer una compra mensual. Eso no implica que durante el mes tengamos que ir haciendo pequeños gastitos, que yo llamo gastos hormiga, de cosillas que van faltando, ¿no? Pues bueno, no he llegado a tener todas las patatas, la fruta se pierde, hay que hacer la fruta cada 15 días y intentar meterla en la nevera para que esos 15 días se mantenga. La fruta hoy en día viene muy tratada, por desgracia, y la verdura igual, en las mismas condiciones de tratamientos, llevan un montón de hormonas, llevan un montón de, bueno, de basura que meten, que eso no podemos evitar. Pero sí es verdad que si la almacenamos correctamente en la nevera, nos puede aguantar hasta 15 días. Entonces yo normalmente lo que hago es una compra mensual con la fruta, verdura de 15 días y luego toda la compra mensual de pescado, carne, otro tipo de frescos que se puedan congelar y los voy metiendo en el congelador, ¿vale? El problema de esto es que sí que el congelador los primeros días va a ser muy incómodo y tendrás que tener una organización muy bien dispuesta en lo que es en el congelador para poder ir cogiendo aquella comida que te hace falta. Bueno, nosotros en casa somos seis, entonces quiero decir que no somos pocas personas y hemos tenido que aprender pues a buscar un método de ahorro en lo que es la alimentación sin privarnos de comer. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Lo primero que nosotros hacemos siempre es ver qué es lo que tenemos en la nevera y en casa que pueda ser útil para ese mes, ¿no? Entonces miramos todo lo que nos ha quedado en el congelador, que haya sobrado y todo lo que haya quedado en la nevera. Esto sería lo primero que saldría. A raíz de eso lo que hacemos es un menú mensual, ¿vale? Un menú mensual sencillo de un plato amplio por comida, ¿vale? Aquí no están las meriendas, que eso lo añadimos en la lista de la compra. Entonces puede ser muy sencillo, ¿no? Un guiso de cerdo o de ternera que se repite todos los jueves. Intento repetir que toda la semana sea más o menos lo mismo para que me facilite a la hora de hacer la compra. Y para cenar pues siempre meto pescado. Nosotros comemos siempre carne y pescado, ¿vale? Intentamos meter dentro de lo que son los 7 días de la semana, 3 días en las que se come cárnico, carne y luego dentro de los 7 días de la semana que 5 haya pescado. Otros tipos de comidas que solemos meter pues son dentro de lo que cabe a lo mejor pues unas lentejas y que lleva algún producto cárnico como puede ser los compangos que nosotros llamamos en Asturias pero que se suele traducir en lo que es chorizo, si te gusta la morcilla, morcilla, un poco de tocino y la con o jamón o un cuarto de pollo. Nosotros como nos organizamos a la hora de que hacemos el menú, ¿vale? Ya habiendo tachado de lo que teníamos y aprovechado sobre todo para los primeros días empezamos a hacer la lista de la compra con aquellas cosas que ya no teníamos que es lo que debemos de comprar. Yo os voy a poner un ejemplo y os voy a subir simplemente la captura que vais a ver ahora, en este momento como podéis ver, ¿vale? En la que hemos gastado 329 euros aproximadamente, 325 euros aproximadamente. Está claro que volvemos a comentar de que hay gastos hormiga, de que volvemos. Pero no solemos excedernos más allá de 50-100 euros de esa primera compra, que en la que viene, pues bueno, claro, lógicamente la fruta y verdura que vamos comprando. Fruta y verdura, normalmente con 50-80 euros cubrimos 15 días en casa para 6 personas y comen bastante fruta y verdura. Ahora, ¿qué hacemos? Buscamos ofertas. Buscamos, sobre todo, dependiendo del tipo de supermercado, si tiene cualquier tipo de descuento aparte. Nosotros esta última que os he enseñado, grande, se ha hecho en Carrefour porque con la tarjeta Superfamilias nos han restado muchísimo. Una compra sin estos descuentos que habíamos obtenido hubiera costado 400 euros, ¿vale? Pero bueno, para que se hagan ustedes una idea. Luego, pues intentamos siempre buscar, comparar lo que son las tiendas online, porque las solemos hacer online. Al ser tanto niño y tanto tal, nos viene muy difícil el desplazarnos en el 7 plazas con todos estos niños por falta de sitio, porque el maletero siempre se queda un poco más pequeñito y no podríamos hacer una compra. La hacemos online. Normalmente Carrefour a Superfamilias les descuentan los gastos de envío a partir de cierta cantidad de compra. Al campo suele cobrar unos 6-7 euros. Creo que Mercadona cobra también sobre 7 euros. Día creo que tampoco cobra a partir de cierta cantidad. Yo normalmente lo que suelo hacer, que soy el que más le gusta en casa encargarse de la compra online, es abrir 5 pantallas, lleva, lleva trabajo. Y mi lista de la compra la hago en cada supermercado antes de pagar. Y voy comparando. Voy comparando. Por ejemplo, este mes había muy poquita diferencia. Digo, pues bueno, la hacemos entera en Carrefour, que es lo que habéis visto, y compro todo en Carrefour. Intento comparar. Si comparo en 5 y veo que hay productos que me salen mucho más baratos uno que el otro, voy borrando donde sea más barato. Se puede ahorrar muchísimo dinero de esa forma. Si, lógicamente, los gastos de envío ya no sube por encima del ahorro, eso lo hay que también calcular. Aparte, en otro papel, vas calculando un poquito la diferencia, vas viendo si te sale rentable directamente ahorrar 20 céntimos por producto, o no si al final el gasto de transporte que te cobra un supermercado y otro no te lo cobra, lógicamente por lo hago, aunque sea un pelín más caro esos productos, donde no me cobren ya porque me va a salir igual. No me voy a andar molestando, voy a andar haciendo varios pagos. Y esto es un poco todo lo que hacemos y lo que es un buen consejo para el ahorro familiar, sobre todo en aquellas familias numerosas, con mucha gente en casa. Otra de las cosas y consejos que os puedo dar es que hay muchas otras páginas en internet, como puede ser el caso de Miravia, donde los pañales, ¿vale? Los pañales, el aceite de oliva y otro tipo de productos suelen tener un gran descuento. Dentro de los aceites hay otro truco que ahora se está utilizando y que nosotros lo estamos tomando de forma temporal, tenemos aceite virgen extra, pero sí que, por ejemplo, nos hemos tirado para ciertas planchas, ¿no? Por ejemplo, el pescado nosotros lo ponemos a la plancha, nos hemos tirado al aceite de orujo, al aceite de orujo. Patatas fritas damos muy poquito a los niños de vez en cuando y lo hacemos en aceite de orujo. De esa manera también es otro consejo que podéis coger al efecto de ahorrar. Para Miravia nos ha salido los últimos 5 litros por simplemente 13 euros, con un montón de descuentos. 5 litros con 13 euros, pues para todo este tipo de fritos, para todo este tipo de planchas te puedes servir. Y luego el virgen extra lo utilizamos sobre todo para el bebé, para los niños más pequeños y para las ensaladas o para desayunar. En cuanto a los desayunos, se ahorra y muchísimo dejando de comprar aquellos procesados, aquellas galletas que llevan un montón de azúcares y llevan un montón de ingredientes insanos, lo hemos sustituido por tostadas de pan bimbo con aceite virgen extra y tomate triturado. El tomate triturado lo podéis triturar vosotros, si tenéis mambo tenéis mambo, si no tenéis mambo en una batidora, cortéis unos trozos, luego lo trituráis, ¿vale? y un poquito de sal. Es un desayuno súper nutritivo y mucho mejor para los niños. En las leches, intentar siempre buscar las marcas blancas, no solo la leche sino aquellos productos que podéis comparar el registro sanitario. Os voy a enseñar un truco. Si vosotros cogéis las marcas, todas las marcas, cualquier, por ejemplo, en conserva, ¿no? Si veis cualquier conserva, vais a ver como un circulito dentro de la etiqueta y que trae como un código, ¿vale? Con puntos, una barra y unas letras. Estas letras pertenecen a la comunidad autónoma, ¿vale? Y junto con el número es el registro sanitario. Comparar las marcas blancas, ese registro sanitario, que puede ser buscado en internet, encontraréis la marca que fabrica ese producto. Ocurre muchas veces con Klesa. Klesa hacía yogures para día en su día, ¿vale? Que los tenían a lo mejor, ¡pum! Que te cuesten unos yogures de Klesa, 3 euros y a lo mejor el de la marca blanca que era el mismo te costaba unos 75. Esa es una forma de ahorro dentro de la vivienda. Hay otras cosas en las que no se debe de ahorrar, ¿vale? Carne, pescado, esas cosas siempre yo os recomiendo. Que si la compréis en supermercado, fijaros de que no lleva ningún tipo de aditivo. Que la carne picada sea carne picada, que no sea burger meat. Que sea una carne que sea tiernecita. Al campo tiene muy buena carne. Mercadona o Lidl, la carne a nosotros no nos gusta, nos parece muy floja. Carrefour, ciertos productos de cárnicos, tiene una buena calidad. Y luego el pescado. Como es tan complicado encontrar un gran pescado, Los pescados frescos en general en los supermercados, pues bueno, va a ser sano, ¿vale? Intentar siempre por la alubina. El bocarte es muy sano, es barato. Y a los niños les suele gustar enharinados y fritos, ¿no? Siempre buscar un poquito también de pescado azul, pescado blanco. Pero buscando ofertas. Y si compran ustedes por piezas, ¿vale? Un atún entero, que te lo van a preparar, No te va a costar lo mismo que andar comprando tres bandejas de atún. O tres bandejas de salmón. Vale más comprar un salmón entero, aunque ese mes salga un pelín más cara a la compra, En lugar de 400, 500, 600 euros, que es lo que al final te puede costar toda la alimentación para seis personas, Si lo haces bien, Pues te puedes ahorrar unos 30 euros en ese pescado al final, Porque te lo van a preparar y te van a hacer los cortes. Siempre intentar por piezas cuando seáis tantos. Y yo creo que, bueno, nada más. Si les ha gustado el vídeo, Suscríbanse al canal. Tenemos también el canal en WhatsApp, Donde también pasamos algún tipo de receta. Hay alguna foto de lo que solemos cocinar. O lo que suelo cocinar. Y cualquier duda, Pueden comentar en comentarios. Gracias. Muy buenas tardes.